Magix, desarrollador de aplicaciones multimedia de edición de video, fotógrafa y audio, busca el apoyo de distribuidores especializados que sean capaces de hacer venta por volumen con valor agregado. Para posicionarse en Latinoamérica, trabaja con TASMICRO, que cuenta con estrategias de submayoreo con socios regionales, para ayudar mayor cobertura y habilitación de socios. La fuerza principal de Magix es desarrollar productos sencillos, que tienen una función bien definida para la gente y poner la vida fácil a la gente. El mejor ejemplo es Salva tus cintas de video, que es nuestro producto que más se vende, sea aquí en Norteamérica y también en Europa, que permite la digitalización de antiguas grabaciones de video, por ejemplo. Es un producto exitoso porque lleva no solo el software, sino también los componentes de hardware necesarios. Y el cliente puede volver a casa y empezar inmediatamente a editar su video sin tener que preocuparse de nada más. Algunas soluciones de Magix con TASMICRO son Fotografic Designer 7, de edición avanzada de fotografía, ilustración y maquetación, así como Video Easy 3 HD, de captura de video digital y edición sencilla. Y finalmente Music Maker, para la creación y producción musical. El objetivo de TASMICRO es llevar soluciones en caja a empresas con necesidades específicas, como despachos de diseño e incluso sector educativo. La oferta de productos de TASMICRO es como muy variada, porque va desde productos de seguridad, utilidades, hasta el tema de videojuegos. Entonces, la oferta está planteada en cada una de las líneas de producto que nosotros manejamos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los productos Magix, es diferente la oferta que hacemos cuando hablamos de los productos de Pixar. Entonces, bueno, lo que hablábamos es que varía según el nivel de negocio que tenemos con cada uno de los canales, pero van desde temas de márgenes que llevan desde el 18% hasta el 42%, más o menos, según el volumen de negocio y según el tipo de producto. Entonces, de manera general es esa. La invitación es, bueno, a que estamos en este proceso como de incrementar la cobertura a nivel nacional. Tenemos siete de los catorce estratégicos que nosotros determinamos para poder cumplir esta oferta para diferentes clientes o para diferentes ruiseos. Entonces, vemos un proceso a tres meses para poder lograr este tema de cobertura. ¡Gracias!